Desde el invierno grande Me provoca el boca a boca Me violenta la palabra Pronunciada sin decoro Me corro el desatino Sin valor, sin asidero Me intimida la mentira Hacunada en boca ajena Vicio de pueblo pequeño Del que mantengo distancia Al cual no puedo acudir Con frecuencia o con conciencia Como tienen la osadía Sin pudor y sin sentido De profanar biografía Que no les pertenece Ellos dejen largos líos Yo solo pido silencio Yo solo pido silencio Ocio del desasosiego Ocio del desasosiego Costumbre de desvivirse El amor que hizo mareas Sobre mi lago espejo Mi camino avanza lejos Mi camino avanza lejos El amor que invoca El amor que invoca Sin vivirlos Sin vivirlos Pero silencio Pero silencio Ellos murmuran Que duran excesos Yo solo pido silencio Yo solo exijo silencio Reclamo a callar disparates Reivindico mi mutismo Ante ciegos despiadados Baby blir alemX Me que te met Laurします Con tu te metes Yo solo pido silencio Lucha mm Gracias.